hola hola amigos aquí estamos de nuevamente ahora vamos a hacer una receta que no se nos antojo hacer unas tortitas de camarón con nopalitos y chile rojo y un arrocito y frijolitos como ustedes pueden ver todo lo hice previamente el huevo lo he batido porque si voy a estar hablando no me van a escuchar aquí está el huevo batido con el camarón como pueden ver este tenemos ya el chile colorado el chile colorado cocí chiles guajillo este le puse clavo este le puse laurel le puse pimienta y salecita y un ajito aquí tenemos los nopales que vamos a usar aquí tenemos salsa o sea no es salsa es tomate que cocí con ajito y cebolla porque lo voy a estar usando para la sopa de arroz aquí tenemos también nuestro arroz tenemos aquí los frijolitos y la cazuela donde vamos a estar haciendo las tortitas así es de que sigamos con la receta este quiero darle las gracias a todas las personas nuevas que se han suscribido este por favor apoye nuestro channel nuestro canal este suscriban se es bien importante para nosotros para seguir adelante les pido que comenten dejen sus likes y vamos que vamos ahorita vamos a empezar ya con con hacer las las tortitas chiquitas como yo lo hago como ustedes se pueden fijar no me gusta hacerlas muy grandes a mí me gustan pequeñas este y esto es de la forma que nosotros las las preparamos no importa que no salgan redondas lo importante es que tengan el saborcito y que queden doraditas cafecitas para que ustedes pueden ver que se cocinaron bien como pueden ver aquí tenemos este nuestra cazuela no más que no le había subido tanto en la la flama para que no se no se quemen y como estaba ocupada este miren a nosotras hacemos estas recetas y no somos cocineras expertas simplemente nos gusta comer antojitos y pues nosotros lo tratamos de hacer a nuestra manera lógicamente que con las recetas de mamá y mamá era como así los hacía y así sigue la tradición en mi familia y cuando digo mi familia yo quiero decir mis hermanas este que por cierto les mando un gran saludo a todas las que me puedan ver le mando un gran saludo a la señora gris gracias por su apoyo nosotros también nos dejamos de ver sus vídeos a la señora juliana no sé si ella nos ve pero esa señora está determinada y gracias porque ella tiene mucha mucha energía y lógicamente que la señora se ve que cocina rico nos gustaría conocerlos mucho en persona y nos cae muy bien y su hija de pati es una linda muchacha que se ve muy muy con no como las muchachas de hoy en día muy tranquila muy muy contenta siempre de buen carácter y me gusta su dinámica que tiene ella y su mamá porque se ve que se apoyan mutualmente eso es muy bonito muy muy bonito cuando los hijos apoyan a sus padres y pues verdad los apoyan este y cuando digo apoyo igualmente no estoy diciendo apoyarse económicamente no emocional este que se sigan ella su sus ideas de que vamos a hacer esto y siempre se ve que está puesta le echan muchas ganas queremos mandar también un gran saludo a una suscritora que tenemos nueva que se llama la señora a la planta plantitas circulentas y la señora se llama maría si nos ve por favor háganos saber de qué país es yo siempre en la forma que habla casi digo será de españa pero si nos ve mándenos y déjenos saber de qué país nos está viendo se lo agradeceríamos mucho pero para todas las personas que vean nuestra nuestra recetita muchas gracias y pues sigan apoyándonos pasen la voz con sus amistades para que nos apoyen que así nosotros también cuando vemos que hay un suscriptor nuevo nosotros no los apoyamos porque así como nosotros necesitamos también hay otras personas que también están empezando y pues quieren darse a conocer y es muy válido porque todos estamos en lo mismo igualmente les digo no somos no somos expertos simplemente tenemos el gran deseo de compartir una receta con ustedes si estuvieran aquí pudieran oler cómo huele a camaroncito bien rico espero este vídeo lo estén viendo en otros países nosotros nos encontramos acá en estados unidos y este y pues estamos a gusto pero nada como el país de uno siempre es una sensación bien diferente de libertad de no no corretear el tiempo porque aquí siempre anda uno sobre el tiempo qué hora son y qué hora son porque uno siempre aquí pues es otra forma yo me dijo que cuando yo he ido a méxico mis amistades siempre son bien relajadas ni siquiera andan pensando en qué hora serán eso por eso yo me dijo que es una forma una vida muy muy diferente y pues qué bueno que la gente hispana la que puede vivir en su país digo muy 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 bueno por ellos que gocen que gocen su país no sé si se han dado cuenta en el canal mi hija ella graba a sus pajaritos y de repente ya va a tiktok si la ven por favor apoyen suscríbanse este se los agradeceríamos bastante bastante este poco a poco ahí la llevamos despacio pero como dicen verdad así empieza todo el mundo y pues muchas gracias por su apoyo a todos les damos gracias a las gentes que ven nuestros videos que nos apoyan le queremos mandar un gran saludo a la señora Alejandra esposa del vagante este estamos muy contentos porque se ve que pronto se van a mover a su nueva casa qué bueno que prosperen nos da mucho gusto este y pues muchas gracias por por ver nuestros videos y saludos para Alvarito para su hijo Ángel y pues bendiciones a todos es muy chiquito a su niña recién bueno ya tiene como tres meses ahorita hay a Nara este va creciendo esa niña muy rápido porque nosotros somos de que diario miramos sus videos y pues adelante adelante todo que todo le salga bien en su medida y este y pues que estén llenos de bendiciones empezando esa nueva jornada este y pues adelante adelante que Dios los cuide siempre donde quiera que anden este que tengan mucho cuidado especialmente cuando viajan pues con sus niños porque el camino siempre cuando uno sale alguna parte se tiene uno que encomendar o sea mi mamá aún no sale pero no sabe si regresa por eso siempre cuando salimos de la casa tenemos que encomendarnos a Diosito que nos traiga de regreso con este salud y bienestar para seguir adelante pero si amigos este ojalá ya se vayan a mover rápido porque se ve que su casita si la necesitan desde hace mucho tiempo pero no hay como vivir uno en su casa con sacrificio esfuerzo pero se sale adelante mientras haya ganas de de prosperar aquí Estados Unidos es la cosa que te da oportunidades pero es la saberlas que puedes apreciar amigos como todo el mundo lo sabemos miren ven como van quedando aquí esas son las tortitas y ya van ahí como ustedes ven ahí las estoy poniendo este ahí va saludos también a la señora Olga que hace sus videos con su esposo el señor Zamorano estábamos mirando de la receta que hicieron de sus carnitas y que rico ese señor se avienta eh muy muy rico este que se ve que él tiene mucho conocimiento de cocinar esas cosas también le queremos mandar un saludo a la señora Marta García que también miramos mucho sus videos este y les quiero decir una cosa me acabo de ver videos de la señora Raquel mis respetos para esa familia se ve una familia muy muy unida y Dios se ve que los ha bendecido y se lo merecen porque esa señora como digo es única y yo como digo con todo el respeto de la señora Raquel le digo que me da mucho gusto que la gente que lucha bastante y es dedicada Dios la bendice muchas felicidades señora Raquel si ve este video de su casa que que obtuvieron me gusta mucho su forma de ser con su familia me gustan mucho sus recetas para mí usted es la número uno queremos mandarle saludos también al señor Cuco a su esposa Aurelia al señor Rafa a su esposa Lorena como les digo nosotras siempre estamos mirando los videos pero las personas que hemos este mencionado son las personas que pues más vemos porque las más conocemos pero como dicen hay que echarle ganas y adelante porque la verdad la verdad este todo mundo hacemos nuestra lucha hacemos nuestro esfuerzo y pues la verdad y pues la verdad me da mucho gusto que tengamos ánimos todavía de de hacer nuestras recetas el la señora Lorena también o no cuando ella cocina este se ve también muy ricas sus recetas muy 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 ricas este como les digo hay que apoyarnos entre nosotros suscríbanse a mi canal es Silvia Chibi 57 este suscríbase comente díganos que les gusta que les gustaría ver nosotros no hacemos específicamente recetas nosotros también hacemos de afuera de la yarda de pajaritos a veces de pajaritos a veces de pintura de muchos temas este porque pues verdad queremos algo un poquito también revolverle para no hacerlo diario la misma rutina porque pues es bonito hacer pero también las gentes quieren ver algo diferente no nomás comer 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 y porque digo es bonito verdad pero la cosa es también que demostremos cómo es lo que nosotros preparamos no somos expertos pero echarle ganas y compartir lo que uno a su manera hace este por eso yo digo por muy bonito muy bonito este compartir y estamos muy muy contentas de que podemos darnos a conocer este les agradezco mucho y como les digo suscríbanse a mi canal Silvia Chibis 57 y muchos saludos y muchas bendiciones para todas las personas vamos que vamos y ya regresamos ok amigos estamos de regreso como ustedes ven vamos a hacer ahorita la siguiente cosa para hacer el chilito colorado como ven he picado cebollita para hacer un poquito para hacer un poquito para hacer un poquito rojo ponemos así y lo que yo hago yo le echo un pequeño muy muy poquitita harina para que las haga un poquito no esté tan tan así quiero que salga un poquito espeso entonces lo que yo hago yo le echo un poquito cebolla y ya no le voy a añadir aquí pimienta porque como el chile colorado yo ya le puse ajo le puse pimienta y le puse clavo entonces por eso yo ya no lo veo necesario se ven así entonces lo que voy a ponerle más o menos así miren esta cantidad de harina y ustedes pueden usar maicena pueden usar harina de maíz o harina de trigo o sea de la que hacen sus tortillas de harina y eso es lo que yo hago seguidamente lo que hago el chile este es el que les digo que yo ya preparé previamente miren se fijan ya lo tengo aquí entonces como yo ayer quise hacer unas enchiladas para mi para mi hija entonces dije yo muy buena para esta idea de el chile usarlo en algo que nos gusta mucho y también pues nos gustan mucho las tortitas y dije yo cocí los nopales cocí el chilito dije lo voy a aprovechar entonces por eso es que se me ocurrió la idea de hacer las tortitas como se fijan miren vamos a esperar a que hierva un poquitito y le vamos a poner los nopales seguidamente a lo al chile colorado también yo le por la parte de que le muelo una hojita también le dejo una hoja entera porque como lo cociné ayer entonces como que el saborcito se concentra pero como ustedes ven si ustedes ven la hojita aquí la pueden ya quitar porque lo que queríamos era que el saborcito salga del chilito porque pues ese lógicamente no nos lo vamos a comer pero si le molillo una hojita también en la salsa así es de que como ustedes van a ver este miren como el chilito no va a quedar tan como agua líquida se hace un poquito espeso por la harinita que yo le puse me gusta como les digo un poquito espesa y este pues así es como lo siguiente vamos a poner los nopales que yo ya cociné y se los vamos a poner todos miren los vamos a poner de esta forma a la cazuela se los vamos a poner todos así para que se utilicen todos miren como se ve un rico rico los nopalitos yo les puse un poquito de cilantro y como ustedes ven yo se los voy a dejar porque a mí sí me gusta esa ya es opción de las personas como a ellos les gusta si ustedes quieren ustedes los pueden dejar no los tienen que sacar ese ya es el gusto que ustedes tengan para las cosas si ustedes les gusta déjenlo a quien le molesta si usted es la que se los va a comer seguidamente vamos a empezar a poner las tortitas este para que se vayan este así en haciendo ahí suavecitas miren qué ricura yo siempre me gusta hacer muchas porque la verdad a mí me fascinan hasta la parte de cuando ya comemos al ratito me da hambre y nosotras nos comemos hasta en taquitos en taco de tortita saben muy buenas entonces ahí las vamos a un poquito a presionar miren a mí como les digo me gusta que queden no tan caldudas me gustan un poquito al tirándole como que queden humectadas pero o sea mojaditas pero no tampoco nadando de de salsa o sea que para mí así es como esto funciona miren miren se fijan como quedan o sea que se se les antoja vénganse a comer un taquito ahorita vamos a empezar a hacer nuestra sopita de arroz ahorita les les voy a decir yo para mi sopita de arroz lo que hice cocí tomates un ajo y cebollita y ya lo molí y la razón porque yo molí el chile sin que ustedes pudieran velar como lo hice yo ya les dije los ingredientes pero yo los molí porque cuando estoy hablando si puedo a poner la licuadora no me van a escuchar entonces por eso miren si ustedes se fijan así queda la consistencia del tomate este para la sopita entonces vamos vamos a hacer la sopita de arroz ok vamos a poner la sopita de arroz ok vamos a poner la sopita de arroz miren si se fijan ahí ponemos nuestra alburecita esto ok cebollita esto ya nos ocupamos y lo volvemos a tacentar y aquí lo que vamos a dejar aquí yo no le voy a poner cebolla porque la cebolla yo ya la puse en el tomate entonces para no estar sacando cebollas porque me gusta la cebolla pero cuando se la pongo a la sopa de arroz no la quiero ver ahí entonces yo lo que hago yo la coso al mismo tiempo que coso los tomates entonces vamos a hacer nuestro siguiente paso cuánto aceite no es tanto me acuérdate que si no se le pone pues no se va a cocinar miren cómo se están este se fijan cómo están las en la salsita ya del tomate ya está hirviendo en las en las en las tortitas y si ustedes estuvieran aquí el olor bien rico que está dando muy muy rico es el olor ahora vamos a hacer este nuestra sopitas y igualmente vamos a vamos a usar nuestra casa nuestra cazuela de teflón y como estás usando teflón lo que queremos es usar nuestras cucharas de palo para no raspar nuestras cazuelas yo puse lo que es un plato de arroz y la verdad yo no yo no hago cantidades medidas yo las hago nomás a mi criterio este pero normalmente si ustedes usan un de estos de arroz usen dos de ya sea de la salsa que ustedes prepararon o dos bols de agua o sea una de arroz cada taza es dos de agua y si usan dos de arroz van a usar cuatro o sea que ustedes más o menos para que les salga una o dos esponjadito y no no encontrarse con sorpresas pero como les digo yo no sé por qué yo no personal nomás la hago al tanteo pero yo les digo para las personas que quieren saber cómo les quede y no arriesgarse ya les digo por una taza o si ponen una media taza nomás de arroz pongan lo que es una taza completa de agua o sea siempre van a o sea media de de arroz con una completa y un poquito más de agua o sea que ustedes van a ver más o menos ahí y pues con el tiempo van a van a hacer también ustedes su receta sin necesidad de de estar midiendo simplemente ustedes lo más o menos se dan cuenta cuando ocupa más ocupa menos para que no empiece a saltar qué rico huele el camaroncito muy muy rico miren se fija no a mí me gusta que hierva un poquito así para saber que el saborcito la señora que miramos también a chinita queremos mandarle mis mi hija me hizo ahorita un recuerdo nosotros miramos esta familia coreana que radica en la capital muy bonitos vídeos que ya tiene este muy bonita familia y me sorprende porque ellos toda la comida mexicana les gusta queremos mandarle un buen y grande abrazo y saludo porque nos fascina una familia muy centrada muy tranquila y muy bella la verdad en todos los aspectos queremos este mandarles ese ese saludo es la cocinando con la familia es son coreanos ellos si me imagino que ustedes son este fanáticos de ver el youtube están seguros que saben de quién estoy hablando esa señora cocina las cosas y la cocina y me da tanta este no curiosidad sino que me llaman atención que todo se ve que le queda rico aunque no sea de su propia nación de lo que ellas comen si hay y hace comidas mexicanas ella le echa las ganas y nada como dicen no no tenemos no 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 ten ella como dicen mis 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 respetos porque ella la verdad cocina muy rico ya sea de su país o sea de de las recetas de nosotros y también a petunia queremos mandarle también un muy buen saludo a petunia lidia petunia y a su esposo y a sus niños y estamos con ustedes petunia de échale para adelante tú te vas a sanar tú eres fuerte y tienes toda esa esas ganas de salir adelante estamos seguros que todo todos tus tus detallitos de tu salud dios va a sanarte y yo sé que tu familia está muy unida y pues qué bueno que tienes todo ese apoyo este te deseamos lo mejor y echa para adelante aquí si se dan cuenta le quiero echar un poquitito de aceite de aceite para que no más miren necesitas saludos gris sí mija mi hija me dice le mandaste saludos a gris claro que sí pero de vuelta señora gris muchas felicidades ustedes su esposo son una una pareja de las pocas que hemos visto sigan adelante y siempre con esa sonrisa este apóyenos y corran la voz porque vamos para adelante para adelante para adelante para el no hay que mirar hacia atrás no estaría un día mexicali un día si dios quiere a lo mejor le caemos por allá en mexicali señora porque somos muy vaguitas mi hija y yo un día de estos que ya el clima esté mejor a lo mejor ahí le vamos a decir sabe que tal día la vemos ahí aunque esté en la tienda queremos conocerla usted y a su esposo para comer como dicen esas comidas como a chinas que son muy famosos mexicali para irnos a comer todos ven que un poquito ya está cambiando el colorcito apenas empieza porque como lo tenía muy bajito le subí ahorita un poquito más para darle ese vamos a apagar nuestras tortitas como se pueden ver miren qué ricura wow vénganse a comer miren así va a quedarlo casi querías poner un restaurant jamás pero no se pudo una pequeña fondita pero aquí tengo mi fondita en mi casa para mí para mi hija y para mis periquitos que son nuestros bebés nosotros felices con ellos que nos hacen compañía muy felices con nuestros pajaritos ya regresamos amigos bien amigos como se pone ustedes pueden observar nuestro arroz ya está doradito entonces lo que vamos a hacer le vamos a poner el tomate que yo mezclé yo no le quise poner tomate de bote yo quise hacer microbio tomate entonces miren si se fijan con la cantidad que yo le eche yo como les digo yo se la pongo al tanteo vamos a poner un poquitito de consomé vamos a poner un poquitito de consomé de este miren no le voy a poner tanto ahí ese porque le voy a poner también del que tiene con tomate o sea un poquito si se fija miren no le estoy haciendo propaganda ok nada más simplemente con este consomate le da otro saborcito y aparte le da más colorido porque los tomates pues no son totalmente rojos pero con ese se les hace un poquito más obscuro su arrocito y pues se ve más rico así es de que es como yo lo quiero hacer le mezclan y ahorita que ya le mezclemos lo vamos a cubrir para que acabe la cocción y ya se los voy a enseñar cuando ya esté listo vamos que vamos amigos y ya regresamos ok miren amigos aquí está el arrocito ya como vieron que lo terminé y así es como quedó miren amigos bien este bien esponjadito si se pueden fijar miren ven quedó bien desgranadito bien suave el arroz así es como quedó venganse a comer amigos me lo ayudo no dejen de ver nuestros videos dispensen mucho no dejen de ver nuestros videos miren miren que que ricura las tortitas sopa de arroz sopa de arroz y así es como se va nuestro platillo miren unas tortitas bien ricas de camarón como pueden ver miren una sopa de arroz así como pueden ver miren ven como quedó el arroz muy bonito muy muy granuladito suave así es como debe de quedar so les invito a amigos que nos acompañen con nuestras pequeñas recetas recuerden no soy profesional simplemente yo les estoy enseñando este enseñando como yo los hago a mi manera porque digo profesional yo no soy pero esto es lo que a mí me gusta cocinar entonces amigos despidiéndonos sobre este video este no dejen de ver nuestros videos silvia chibi 57 y donde quiera que nos vean amigos nos despedimos silvia y alicia muchas gracias y provecho gracias 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 gracias